La Navidad, jugamos a hacer series. Fíjate bien. ¿Qué hay que poner? ¿La vela o el bastón? El bastón. Fíjate bien. ¿Qué hay que poner? ¿La campana o el calcetín? El calcetín. Fíjate bien. ¿Qué hay que poner? ¿El regalo o el hacemos? El regalo. Fíjate bien. ¿Qué hay que poner? ¿El turrón o las uvas? El turrón. Fíjate bien. ¿Qué hay que poner? ¿La flor de pascua o el muñequito? El muñequito. Fíjate bien. ¿Qué hay que poner? ¿El muérdago o la estrella? La estrella. Fíjate bien. ¿Qué hay que poner? ¿El gorro o la bota? La bota. Fíjate bien. Fíjate bien. ¿Qué hay que poner? ¿Qué hay que poner? ¿El pino o el muñeco de nieve? ¿El pino o el muñeco de nieve? La bola. Te invito a que te suscribas a mi canal y le des a me gusta si te gustó el vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!